Sí, no, estamos tranquilos, como digo, estoy contento de estar aquí, estoy contento con mis compañeros, me han tratado bien y lo importante es que se muestre dentro de la cancha, creo que nos estamos entendiendo muy bien, eso es muy importante para mí y como te digo, para ayudar al equipo, que es lo más importante y la prioridad que es estar acá. No, la verdad que es muy bonito, muy agradecido, incluso me recibieron bien cuando salí del partido, la verdad que muy contento, pero como te digo, esto apenas comienza, estamos enfocados en lo que importa, que es ayudar al equipo, hacer bien las cosas y bueno, sabemos que la afición siempre nos estaría apoyándonos y el trabajo de nosotros, como te digo, es dar los resultados que se necesitan para la liga y para que ellos estén felices. Claro que sí, hoy se trabaja para ganar, se trabaja para ayudar al equipo y hoy se trabaja siempre para, en lo personal, siempre anotar gol, ayudar al equipo y claro, hay que celebrarlo, por eso se trabaja cada semana y se sufre a veces, pero bueno, lo importante como te digo es ayudar al equipo, lo importante es que hoy hubo una buena química, pero bueno, sabemos que ha faltado mucho, pero era importante arrancar con pies derecho. No, no, mucha confianza, mucha confianza, él conoce mi trabajo y bueno, durante la semana también me ha dado la confianza de tener esa libertad dentro de la cancha, esa libertad, pero con mucho compromiso y bueno, gracias a Dios pues hoy se hizo un buen partido y bueno, ahora a descansar y a pensar en el siguiente partido. Claro, es el debut que todo jugador quiere, siempre hacer bien las cosas y pues gracias a Dios hoy se dio y estamos muy felices, muy felices, pero igual estamos muy comprometidos sabiendo que aún falta mucho. No, la verdad que muy feliz, muy feliz, lo he dicho, que tomé la decisión de venir a Olimpia, la verdad que muy feliz, mi familia está feliz y bueno, como te digo, lo importante es demostrar dentro de la cancha, hoy pues gracias a Dios pude anotar y también el penal y eso ayuda mucho para el equipo, que aquí es lo más importante del equipo. Sí, la verdad que sí, como lo repetía, eso lo hace el grupo, la verdad que el grupo me ha recibido muy bien, el profe me ha dado la confianza, la afición también me ha recibido bien y eso como uno es jugador, lo motiva y la ayuda y uno empieza a tener esa confianza de hacer bien las cosas dentro de la cancha y como lo decía, pues gracias a Dios nos entendimos bien, hubo mucha química con cada uno de mis compañeros y bueno, esperamos seguir de la misma manera.